Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Keran Bursin tuvo un ataque al corazón. Malas noticias sobre Keran Bursin. Las noticias sobre Keran Bursin, que se difunden en las redes sociales de vez en cuando, provocan una reacción. La noticia infundada sobre Keran Bursin difundida en las redes sociales, especialmente durante sus viajes al extranjero, provoca una reacción. Bursin, quien asistió a un evento en Miami la semana pasada, añoraba a su familia en Canadá más tarde. Las noticias falsas sobre el apuesto actor, que pasará la víspera de Año Nuevo en Estambul, comenzaron a difundirse entre los fanáticos en las redes sociales de que sufrió un infarto en Canadá. Esta información infundada también fue arrojada a las cajas de DM de algunos reporteros. Sin embargo, se supo que el famoso actor no tenía ningún problema de salud. Previamente, se difundió información infundada de que Keran Bursin tuvo un accidente de la misma manera durante su viaje al exterior. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.